Palabras de verdad Son las que salen de tus labios Mi cuerpo, alma y espíritu Se alimentan de tu voz Háblame, Señor Que tu siervo escucha Habla a mi corazón Que te escucho, mi Señor Háblame, Señor Que tu siervo escucha Habla a mi corazón Que te escucho, mi Señor Háblame Muy buenos días, querida familia Damos gracias a Dios Porque vamos a tener este espacio Un diálogo amoroso con nuestro amado Dios Un diálogo que nos hace valientes, fuertes Porque es la palabra que nos nutre La palabra que nos alimenta Los propósitos que hacemos para crecer Estamos desde el hogar de paso Jesús Divina Misericordia En la ciudad de Vitama Quien me acompaña en esta mañana Nuestra querida misionera Daniela Lasz Y quien les habla Omaira Camargo Sean todos bienvenidos A este camino De oración A este encuentro Con el amado Encuentro con la palabra Por eso Buenos días Dani Buenos días Buenos días Omairita Buenos días también A cada uno de los que se van conectando Esta mañana A los que nos van saludando Por todas también sus intenciones También teniendo el corazón dispuesto También compartir este enlace Con cada uno de los que también Quieran conocer la metodología De nuestra oración Tener ese encuentro Orante con la palabra Y también Darle me gusta Suscribirse también Para que esta transmisión También llegue a más personas Sea más visible en YouTube Y también Tengo mejor alcance También damos gracias a Dios Por madrugar Por madrugar Que sea el Señor El que nos Que nos ayuden esta mañana Algunos ya están en el trabajo O de pronto están en sus casas Pero algunos Nos toca levantarnos súper temprano Que sea el Señor El que nos acompañe Es verdad Que madrugada A las seis de la mañana Dani Es hora De estar En pie Dándole gracias al Señor Por el don de la vida Por el día a día Por lo que nos corresponde hacer Lo que nos Lo que apenas Nos toca hacer Y darle las gracias al Señor Por lo que nos presente Y nosotros Lo podamos sortear Durante el día ¿No? El día trae apanes Pero también trae momentos de descanso Trae alegrías Pero también a veces Pues trae momentos de dificultad Si estamos fortalecidos Si estamos nutridos Pues todo lo podemos Todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Esa es una gran verdad Por eso sin más Los invitamos A darle Ese Ese reconocimiento Al Señor A Dios Padre Misericordioso Que nos ama Y en nosotros Reconocernos Criaturas Necesitadas De Él Sin más Comencemos Nuestro camino De oración Diciendo en el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Iniciamos Con nuestra Profesión De fe Ese Credo Que nos hace Reconocer A un Padre Que nos ama Y que nos hace Reconocer En quien Creemos Por eso digo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió A los cielos Y está Sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén También nos unimos A nuestro Padre Con esta oración Que se nos entrega De este santo Disponiendo en sus manos Todo lo que él quiera hacer Es una oración bastante Diciente Y bastante Comprometedora Porque a simple vista Se ve Pues lo normal Pero realmente Es como que Él me abandona Y cuánto de esa oración Hacemos ¿No? Por lo que Al verla más profundamente Creo que es una De las oraciones Más Como más Difíciles de hacer Porque entrego Todo al Señor Y cuántas veces Entrego al Señor Es muy sencillo Decir Y bueno Y entrego Pero a la hora Del té Pues nada Es bastante difícil Pero que el Señor Sea el que también Nos acompañe En esta mañana Y juntos Decimos Padre En tus manos Me pongo Haz de mí Lo que tú quieras Y por todo Lo que hagas De mí Yo te doy Gracias Estoy dispuesto A todo Y lo acepto Todo Con tal Que tu voluntad Se cumpla En mí Y en todas Tus criaturas No deseo Nada más Dios mío Pongo mi alma Entre tus manos Te la doy Con todo El ardor De mi corazón Porque es una Necesidad De amor El darme El entregarme Entre tus manos Y mi vida Con infinita confianza Porque tú eres Mi Padre Amén Bueno Vamos a A invocar La presencia Del Espíritu Santo En nuestra vida Que el Espíritu Santo Llegue a nosotros Que nos inspire El que es el amor Del Padre Y del Hijo Nos inspire siempre Lo que debemos decir Y cómo lo debemos decir Cómo debemos actuar Cada día Y dámosle al Espíritu Santo Que él sea la fuerza Renovadora En nosotros Que nos dé La gracia De Siempre interiorizar La palabra del Señor Hacer la vida Y dámosle al Espíritu Santo Que nos dé Sus dones El don de sabiduría El don del discernimiento El don del temor De Dios Que tanta falta Nos está haciendo Hoy Lo hemos relativizado Todo Ya no tenemos Ese santo temor A separarnos Del Señor Que nos dé Esos frutos El fruto De la amabilidad De la sonrisa Es un fruto De él Tener Ese espíritu De él En nosotros Nos debe Hacer personas alegres Personas felices Sin importar La circunstancia Porque la circunstancia No es lo que nos da La felicidad La felicidad Nos la da La amistad Con el amado La cercanía Con él Por eso Pidámosle al Espíritu Santo Que nos llene De sus dones De sus carismas De sus frutos Que nos dé La gracia De caminar En su compañía Invocamos Esa presencia Y le decimos Ven Espíritu divino Manda tu luz Desde el cielo Padre amoroso Del pobre Donen tus dones Espléndido Luz Que penetran Las almas Fuente Del mayor consuelo Ven Dulce huésped Del alma Descanso En nuestros esfuerzos Tregua En el duro Trabajo Brisa En las horas De fuego Gozo Que enjuga Las lágrimas Y reconforta En los duelos Llega Hasta el fondo Del alma Divina luz Y enriquecenos Mira El vacío Del hombre Si tú Le faltas Por dentro Mira El poder Del pecado Cuando no envías Tu aliento Riega La tierra En sequía Sana El corazón Enfermo Lava Las manchas Impunde Calor De vida En mi Hielo Doma Al espíritu Indómito Guía Al que tú Eres En sendero Reparte Tus siete dones Según la fe De tus siervos Por tu bondad Y tu gracia Dale al esfuerzo Su mérito Busca Al que gusta Salvarse Y danos Tu gozo Eterno Amén Amén También con Con ese Espíritu Santo También En disposición Nuestra mente Y corazón Disipados En esta Mañana También Le pedimos Perdón Al Señor Por Por todas Nuestras fallas Fallamos Aún más Con Con los que Amamos Pedimos Perdón También Señor Porque Tal vez No hemos Hecho Lo que se Debe Tal vez No hemos Dicho Las mejores Palabras No hemos Tenido Los mejores Gestos Sabes Señor Que Que a veces Terminamos Haciendo O bueno Termino Haciendo Lo que No quiero Si es Señor El que More En nuestros Corazones More En mí Para que Sea tu Reflejo Ayúdanos También Señor A tener Nuestro corazón Contricto Y humillado Que Nuestra Fragilidad De Humanos No sea Más Que Nuestro Espíritu Que está Dispuesto A todo Lo que Él Quiera Hacer A todo En su Voluntad Y en Un momento De silencio También Reflexionemos Todas Esas Fallas Todas Esas También Pecados Que El Señor También Nos muestra Con el día Y en los que Podemos También Cambiar Y juntos Decimos Jesús Mi Señor Y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido Hasta hoy Y me pesa De todo corazón Porque con ellos He ofendido A un Dios Tan bueno Propongo Firmemente No volver A pecar Y confío En que Por tu infinita Misericordia Me has de conceder El perdón De mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén Con Santa Con Santa Con Santa Faustina Nos unimos Diciendo Oh sangre Y agua Que brotaste El corazón De Jesús Como una fuente De misericordia Para nosotros En ti confío En ti confío En ti confío Amén Nos invitamos A que tengan Su espero En donde van a escribir Donde van a escribir Esas frases Que van a llevarnos Para hacer Nuestra voz De la misericordia Hoy Vamos a Leer la palabra Con un corazón Contrito Humillado Pero también Con un corazón Dispuesto A hacer La voluntad De que tanto Nos cuesta Por eso Esa metodología De la comunidad Casa De la misericordia Que es este Camino diario Es una metodología Muy hermosa Sencilla Pero que va Dejando Una huella Que en este Caminar diario Una palabra Va quedando En el corazón Por eso dice Lee el texto Escribe Que importante Es escribir Y recordemos Durante el día Recordemos Esa frase Que hemos escrito Para profundizarla Para que también Nosotros vayamos Allá al interior Y ¿Por qué la escribí? Debe tener Alguna razón Que me tocó Porque Hice de estas De estos tres Versículos O de este versículo Una frase Que llegó A mi corazón Y que durante el día La voy a meditar Y que en esa meditación Voy a comprometerme A pensar En eso Que tal vez Le he fallado Al Señor O tal vez En esas personas Que me han pedido Una oración Y han confiado En esa oración O cuántas cosas Le hemos pedido Al Señor Pero cuántas veces No le hemos dado Gracias Por ese respaldo Grande Y maravilloso Que Él ha tenido Con nosotros A veces nos quedamos En las hojas Sin ir a la raíz Siempre lo he dicho Busquemos Que esa frase Toque nuestro corazón Y que lo impregne De verdad Por eso vamos A esta preciosa oración Dani De oración Del encuentro Con la palabra De Monseñor Carlo Martini Te doy gracias Señor Porque tu palabra Sigue siendo Viva y eficaz Entre nosotros Reconozco Mi impotencia E incapacidad Para comprenderla Y dejarla vivir En mi ser Y en mis relaciones Con los que me rodean Tu palabra Es más poderosa Y más fuerte Que mis debilidades Más eficaz Que mi fragilidad Más penetrante Que mis resistencias Por eso te pido Que me ilumines Para que la tome En serio Y me abra Aquello que me manifiesta Para que confíe En ella Y le permita Actuar en mí De acuerdo Con la riqueza De su poder Madre de Jesús Que confiaste Sin reservas Pidiendo Que se cumpliera En ti La palabra Que te fue dirigida Dame El espíritu De disponibilidad Para que a la luz De la palabra Encuentra La verdad Sobre mi vida Y pueda ayudar A los demás A encontrar La verdad De Dios Sobre toda creación Te lo pido Padre Por Jesucristo Tu palabra Encarnada Por su muerte Y resurrección Y por el Espíritu Santo Que renueva Constantemente En nosotros La fuerza De esta palabra Que me dispongo A escuchar Con actitud Deis y con lo tuyo Amén Amén Bueno y nos vamos allá A la página 151 De nuestro manual De oración Hoy martes 26 de diciembre Estamos celebrando La fiesta De un diácono Maravilloso El primer Mártir El diácono San Esteban Un joven Que siguió al Señor Y que entregó su vida De una manera Tan parecida Al Señor También un mártir Por eso vamos a leer Este Este perfil De este santo Que tenemos En nuestro manual Dice Fue Un diácono De la iglesia Primigenia De Jerusalén Y uno De los primeros Mártires Protomártir Del cristianismo Tuvo muchos Enemigos En las sinagogas Debido a sus Enseñanzas En un juicio Esteban Dio un largo Discurso Criticando A las autoridades Judías Que lo juzgaban Fue condenado A la lapidación Su martirio Fue contemplado Por Saulo De Tarso Un perseguidor De cristianos Quien después De su conversión Se conoció Como el apóstol San Pablo Que el testimonio De San Esteban Quien mientras Era apedreado Oraba diciendo Señor Jesús Recibe mi espíritu Y después Poniéndose De rodillas Exclamó En voz alta Señor No les tengas En cuenta Este pecado Y al decir esto Expiró Que nos ayude A perdonar Aquellos Que nos hacen Daño Y a entregar Ese dolor Al Señor Para que Él se encargue De redimirlo Amén 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 Bueno pues es que De este santo Hay que ir un poquito Más a toda la A todo allá En hechos de los apóstoles Que está la historia De él Y nos vamos a dar cuenta Qué parecido tuvo Con la muerte del Señor Pero también Porque por ejemplo Perdón También pide perdón Por lo que le están haciendo Y el Señor También dijo Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Me encanta Este santo Joven Diácono El diaconado Es un Ministerio De servicio Total que Bueno Qué le dice Ese santo Dani Bueno Bueno en este santo También Como primer mártir Como decía Marita Se asemeja mucho A A Jesús ¿No? En cada una de esas frases También que Y en su entrega Una de las cosas También dice Que ganó Muchas enemistades Por sus enseñanzas ¿No? También Lo vemos en Jesús Que al estar hablando Realmente como debería ser Todo Tuvo muchos Muchos tropiezos En este espacio Pero Vemos La decisión Tan Como tan radical También La tenía clara También De lo que estaba haciendo ¿No? Y también Cómo Tener esa Esa fe firme En lo que está En lo que está Entregándose Totalmente Porque dice Que fue lapidado También Y también Es un gran santo Para poder seguir También joven Y tiene algunas cosas En referencia Para poder seguir Y aprender También En nuestro caminar Y también Que sea Este santo Una enseñanza También para Nuestros días De hecho De hecho Los santos Nos recuerdan Que Que no Que no Es No son diferentes A nosotros Que Que es En lo cotidiano También Y en la misma Decisión De lo que estamos Realizando En lo que Queremos También O el seguirle Y amarle También Así es Dani Y vamos Con estas Lecturas Que Que nos Ofrece Hoy La iglesia Católica Comenzamos Con esa Lectura De los hechos De los apóstoles Que nos narran Más o menos Parte de la historia De este Joven Diácono En aquellos Días Esteban Lleno De gracia Y de poder Realizaba Grandes Prodigios Y signos En medio Del pueblo Unos cuantos De la sinagoga Llamada Llamada De los divertidos Oriundos De Sirene Alejandrias Cilicia Y Asia Se pusieron A discutir Con Esteban Pero no Lograban Hacer frente A la sabiduría Y al espíritu Con que Hablaba Oyendo Estas palabras Se recomían Por dentro Y rechinaban Los dientes De rabia Esteban Estaba lleno De espíritu Santo Fijó La mirada En el cielo Y vio La gloria De Dios Y a Jesús De pie A la derecha De Dios Y dijo Veo El cielo Abierto Y al hijo Del hombre De pie A la derecha De Dios Dando Un grito Extentorio Extentorioso Se taparon Se taparon Los oídos Y como Un solo Hombre Se abalanzaron Sobre él Lo empujaron Fuera de la ciudad Y se pusieron A pedrearlo Los testigos Dejando Sus capas A los pies De un joven Llamado Saulo Se pusieron También A pedrear A Esteban Que repetía Que repetía Esa invocación Señor Recibe Mi espíritu Luego Cayendo De rodillas Lanzó Un grito Señor No le tengas En cuenta Este pecado Y con estas Palabras Espiro Palabra De Dios Te alabamos Señor Volvemos También A relever Esta lectura Sacando Esta Primera frase Y poderla Escribir También En el chat Y Y tener Este espacio Con el Señor Con el Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Señor no les tengas en cuenta este pecado y con estas palabras expiró La suya Dani Fijó la mirada en el cielo Y con estas palabras expiró Bueno tenemos más o menos la misma frase Porque yo creo que en el momento en que el Señor nos llame nuestra mirada tiene que ir arriba Para decirle a Él que nos acompañe en ese momento Vamos con esta proclamación del Salmo Dani A tus manos Señor encomiendo mi espíritu A tus manos Señor encomiendo mi espíritu Sé la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Tú que eres mi roca y mi baluarte Por tu nombre dirígeme y guíame A tus manos Señor encomiendo mi espíritu A tus manos encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal me liberarás Me librarás Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría Te has fijado en mi aflicción A tus manos Señor encomiendo mi espíritu Líbrame de los enemigos que me persiguen En brillar tu rostro sobre tu siervo Sálvame por tu misericordia A tus manos Señor encomiendo mi espíritu Tomémonos ese momentico para subrayar esa frase A tus manos Señor encomiendo mi espíritu A tus manos Señor encomiendo mi espíritu A tus manos Señor encomiendo mi espíritu Amén. 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 Bueno, ¿cuál es ese versículo, Daniela? El mío es, a tus manos, Señor, encomiendo a mi espíritu. El mío es, tu misericordia sea mi gozo y mi alegría, te has fijado en mi aflicción. Bueno, que todos nuestros hermanos compartan ese versículo que les ha tocado de este salmo. Pero realmente es un salmo tan hermoso. Es un salmo de protección, de gratitud. Bueno, tiene tantos elementos hermosos. Vamos a proclamar el Santo Evangelio según San Mateo. Y dice, En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, no se píen de la gente porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El espíritu de su padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten los padres a los hijos. Se revelarán los hijos contra los contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi causa, por causa de mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué hermoso evangelio, porque hay una oración al Espíritu Santo que dice. Espírame en lo que debo decir y cómo lo debo decir. Lo que debo callar, cómo debo actuar. Y aquí dice, no se preocupen de lo que tengan que decir. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de su padre, les colocará lo que ustedes tienen que decir. Y cuando a veces sentimos alguna dificultad de una comunidad o cuando se critica tanto. Decía un sacerdote, no se preocupen por las críticas si lo están haciendo en el nombre del Señor. Bendito Dios que existen esas críticas. Bendito Dios que no están en la vía, en una vía donde todo es permitido, donde lo lo malo es bueno y donde lo bueno es malo. No, nosotros caminamos en contravía y por eso nos odiarán. Y cuántas veces nos han ridiculizado. En nuestra misma familia a veces nos convertimos en unas piedras duras de tropiezo porque es donde más nos cuesta evangelizar. Donde casi que nos están diciendo ya. Entonces, qué hermoso evangelio de promesa del Señor. A no tener miedo, a seguirlo, a seguirlo a él con esa decisión y con esa entrega tan generosa que tuvo hoy el diácono San Esteban. Bueno, vayamos a esa frase, démosles el tiempo para que tomen ese espacio y subrayen esa frase del Santo Evangelio. También, Omarita, pues también podemos de una vez hacer la escritura, tener de pronto unos como cuatro minuticos, cinco minutos para poder también reflexionar en estas tres frases y poder hacer esa escritura con el Señor, tener ese diálogo. Y recordar esa voz de la misericordia que tendremos presente en el día. Y si de pronto no alcanzamos a terminar durante el día, durante el espacio de la mañana, de sus quehaceres, también terminarlo. Pero pues nos introducimos a un momentico de escritura también. Gracias. 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 Marita. Marita. ¿Cuál es tu voz de la misericordia? Mi voz de la misericordia es tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción y sí que lo digo con toda el testimonio. Cuando uno está afligido, cuando uno está afligido, el Señor lo escucha, dice el Salmo. Si el afligido busca al Señor, él lo escucha y lo libra de sus angustias y nos ha escuchado y ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Gracias. Esa es mi voz. Esa es mi voz. La repetiré siempre y la repetiré durante este día porque él se fija en lo sencillo, en lo humilde. Y cuando hemos tenido una aflicción, nos damos cuenta de su respaldo. Por eso, esa es mi voz para hoy. Le diré durante el día, Señor, gracias, mi Señor, mi amado, cómo nos has respaldado. ¿Cuál es la suya, Dani? La mía es por mi causa, así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Bueno, creo que todos ya han colocado este día tan viciente porque tenemos un santo, un santo que entregó todo en un amor y en una disposición muy grande. un diácono que sirvió al Señor y que fue tan radical en su servicio, en su entrega, y que se enfrentó como lo hizo Jesús a los grandes, a los poderosos, y no le importó. Cuidámosle hoy al Señor que nos dé esa gracia también de tener este santo presente durante el día para decir gracias, Señor, porque qué testimonio de vida nos ha dejado San Esteban. Y vamos a este profundiza que alguno de nuestros hermanos le ha orado al Señor, lo ha meditado y lo ha escrito. Dice, el Espíritu de Dios mora en fin. Dios envía su Espíritu, su Santo Espíritu, sobre cada uno de nosotros, derramando su gran amor por medio de Él. No para dejarlo en el olvido, sino para recordar que Él nos ayuda, nos da la sabiduría y el entendimiento en todo momento de nuestra vida. Muchas veces tenemos al Espíritu Santo dormido, desaprovechando las gracias que podemos recibir si acudimos a Él, y lo podemos ver en las lecturas del día de hoy. Así como lo podemos meditar en la primera lectura con Esteban, el Espíritu Santo siempre estuvo con él. Pero debemos tener mucho cuidado, porque si descuidamos lo más importante de nuestra vida, podemos ser como esos hombres que envidiaban a Esteban, lo apeldearon y lo mataron. No olvidemos que siempre debemos confiar en las capacidades de Dios, que aunque el mundo se ponga en contra de nosotros, no es por nuestras fuerzas que salimos adelante, sino por la gracia de Dios. Confiemos, así como nos lo dice el Santo Evangelio de hoy, como lo dijo Jesús a los discípulos. No se preocupen de lo que van a decir o cómo lo dirán. Hoy nos lo dice a cada uno de nosotros. No debemos de preocuparnos de lo que digamos, si verdaderamente confiamos en Él. Una pregunta, una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Dejas que el Espíritu de Dios actúe en ti? Y vamos a esa oración. Oh Espíritu de Dios, que tu soplo disipe las tinieblas y las buenas obras se multipliquen en tu luz. Estamos llegando ya a nuestro paso número 6, donde oramos este himno para ser misericordiosos. Le pedimos a Santa Faustina, que ella como esa hermana mayor y que asumió este compromiso de dejarla, dejar por escrito en su diario esa confianza que todos debemos tener. Meditemos profundamente en este himno de la misericordia para que nosotros con él podamos servir. Porque nos habla de todos los sentidos. Y qué bonito cuando alguien venga a nosotros a hablarnos mal de alguien. Y el Señor nos dice que nuestros ojos, que nuestros oídos, que nuestras manos, que nuestros pies, que nuestro corazón. Pero que le digamos que lo amamos. Amo este himno de la misericordia. Porque me ha enseñado la prudencia. A veces el saber decir en un momento dado si el comentario o si lo que nos están diciendo suma para nuestra vida, suma para nuestro crecimiento o resta. Qué bonito este himno, Dani. Vamos con este himno. Cuántas veces respira mi pecho, cuántas veces late mi corazón, cuántas veces pulsa la sangre en mi cuerpo, esa cantidad por mí es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia o Santísima Trinidad. Deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás resele o juzgue según las apariencias, sino que búsquelo a ello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarlo. Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos para que tomen en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidas. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras para que sepa solo hacer el bien mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincera, incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré en el misericordioso corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. Oh Jesús mío, transformame en ti, porque tú puedes hacerlo todo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor con este último paso de nuestro camino diario de oración. Diciéndole al Señor gracias, porque estas oraciones nos inquietan el corazón, nos conmueven. Tu palabra, mi amado Señor, el santo del día de hoy. Qué hermoso poder nosotros también ser unos servidores fieles, como lo fue San Esteban. Qué hermoso nosotros tener esa coherencia en nuestra vida. Decirle a él, y no importarnos hablar de él, con quien tengamos que hablar de él. Pero primero hablarle a él, decirle gracias Señor, porque ¿y quiénes somos nosotros? Unas arenas nada más, una arenita pequeña, pero que nos llamas, que nos utilizas. Y que nosotros te permitimos Señor, nosotros te permitimos que nos utilices. Por eso vamos a esta oración de acción de gracias para finalizar nuestro camino, Dani. Gracias, Padre, por este nuevo día y por el don de tu palabra. En unión con el Espíritu Santo, pido que el poder de la sangre preciosa de Jesús que me cubra, segue, guarde, proteja, sane, libere, y me dé vida en abundancia en todo mi ser integral. En mi familia, mi historia, mis bienes, las personas que dispones a mi lado, tu voluntad sobre mi vida, mis funciones vitales y sociales, los lugares que vivo y visito, mi espacio y la creación entera. Tu preciosa sangre me libre de las tentaciones y de todo mal, ahora y en la hora de mi muerte. Amén. Les damos gracias en esta mañana a todos los que se conectaron con nosotros, a todos los que estuvieron haciendo esta oración. Darles las gracias a Danielita, Dani, gracias a nuestra comunidad Casa de la Misericordia. Y bueno, seguirlos invitando que tenemos los programas habituales, el camino diario de oración, la hora de la misericordia, el Santo Rosario. Que no nos dejen de sintonizar, que estamos ahí en nuestro canal en YouTube. Una gracia del Señor para la comunidad. Invitemos a muchos a que se unan, que sean parte de nuestra familia, que se conviertan en familia nuestra también. Por eso, gracias, Señor, por todos los que se conectaron y dejaron sus intenciones en esta mañana. Dani, gracias. Gracias, don Marita, a cada uno de los que se han conectado en esta mañana. Que sea el Señor el que también haya orado en nosotros. Recordando también nuestro horario, como decía don Marita, seguir conectados, seguimos sintonizados. Y ya el Señor ha estado también, ya han nacido nuestros corazones. Y ya hemos pasado un espacio también de esa espera del Señor con nuestras familias el día de ayer. Bueno, hemos estado en ese recogimiento también por él y para él. Y que también en esta mañana el Señor esté en nuestras vidas durante el día. De pronto a los que aún están en sus trabajos o van pronto a sus vacaciones. Entonces, también lejos gracias al Señor por todo este año. Y también, pues... Hay una voz ahí, hay una voz ahí que estamos escuchando, no sé, pero yo la estoy escuchando bastante fuerte. Entonces, bueno, no sé qué hay. Hay como una interferencia. Entonces, pues bueno, decirle al Señor gracias y terminar este camino por el día de hoy con nuestro grito que siempre hemos tenido. Ya pasó la interferencia, Dani, ahora sí. Dale. No, de hecho es que tengo pagado el micrófono porque están al frente de la casa. No, chao. Dani, feliz día. Dios nos bendiga. Feliz día. Feliz y bendecido día. Y concluimos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, en ti confío. . El Espíritu Santo.